La Administración Municipal en cabeza del doctor Dagoberto Domínguez Caiseo, a través de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, comienza a ejecutar la resolución 0956 del domingo del 2022, por medio de la cual se ordena la ruta de transporte público intermunicipal de los buses y busetas que prestan el servicio público de transporte municipal desde el sitio de oriente y hasta su despacho, y con llegada hacia el municipio de Puerto Teja, Cauca, como también para aquellas empresas que prestan el servicio de transporte público intermunicipal con rutas de origen y destino final en municipios distintos a Puerto Teja, Cauca. Esta resolución comienza a reír a partir del 5 de diciembre, en la cual vamos a cambiar la ruta, contexto anteriormente mencionado, en la cual va a mejorar la movilidad y seguridad ciudadana de nuestro municipio. Yo les pido a las empresas de transporte, a la misma comunidad que nos apoyen, porque esa es una medida que beneficia a todos y es una petición también de la misma comunidad que a grito está pidiendo que esta movilidad mejore en nuestro municipio. Este recorrido viene el siguiente, de los buses intermunicipales que vienen de norte y sur, o sea, los que vienen de norte de la ciudad de Cali, los que vienen de sur del municipio de Santander, de Quilichao, hacen la desviación hacia la carrera 22, continúan derecho hasta llegar a la calle 15, donde se desvían a la mano izquierda, llegando hasta la carrera 15, donde se desvían a la carrera izquierda, saliendo a la calle 17, y llegando y desvían hacia la mano derecha en la calle 19, donde llegarán hasta el punto de la carrera 21, sitio donde anteriormente era nuestro terminal de transporte. Allí, o sea, hoy popularmente es llamado el mercado del campesino, en la cual desde allí estaremos coordinando con las empresas, el punto de despacho y salida de cada uno de los vehículos con un tiempo aproximado de 5 minutos y darle como mayor organización a lo que tiene que ver con el medio de transporte. Esto lo hacemos con las empresas que están organizadas, que son formales, y con base a eso vamos a trabajar en nuestro municipio con todo lo que tiene que ver en mejorar la movilidad y espacio público en compañía de secretarias como planeación y gobierno.